Música Servicio Educación Televisión Se presenta Un reporte especial sobre Kateri Burr Blackjet Nace en Eskenetidy, Nueva York, Estados Unidos Enero 10 De 1898 Fallece en Eskenetidy Nueva York, Estados Unidos Octubre 12 De 1979 Fue una física e inventora Estadounidense Pionera en ingeniería y química De superficie Y la primera mujer en ser doctorada En física por la Universidad De Cambridge en 1926 En 1924 Fue aceptada En un doctorado de física En el laboratorio de Cavendish De Sir Ernest Rutherford Escribió su tesis Sobre el comportamiento De los electrones En el vapor de mercurio Ionizado Después de recibir su título De máster Fue contratada Por la General Electric Donde no solo se convirtió En la primera mujer Que trabajó En el laboratorio De Eskenetidy Sino que además Desarrolló Una celebrada Carrera científica A lo largo de su trabajo Obtuvo varias patentes Siendo conocida principalmente Por haber ideado El cristal No reflectante Su invento Se utiliza hasta ahora En las cámaras fotográficas En las cámaras de vídeos Telescopios Para brisas Ordenadores Y pantallas de televisión Como tenía un puesto de trabajo Esperándole En la investigación industrial Eligió un tema relacionado Para su tesis La estructura química De las máscaras de gas La primera guerra mundial Estaba en su apogeo Y las máscaras de gas Eran necesarias Para proteger a las tropas Contra los gases venenosos Blackgate Determinó Que casi todos Los gases venenosos Pueden ser absorbidos Por moléculas de carbono Y publicó un artículo Sobre los materiales De las máscaras de gas En la revista Physical Review A la edad De 21 años Catherine Boer Blackgate Otra Trotamundo más De nuestro Maravilloso planeta Que con su aportación Del cristal No reflectante Su nombre perdura A través De las nuevas tecnologías Servicio Educación Televisión CET Presentó Un reporte especial Sobre Catery Boer Blackjet Mario Muñoz Cerebalo Servicio Educación Televisión CET Cinco Chico CERR OR